Pudimos ver claramente cómo se movía solo y específicamente ese duende Una conductora de televisión jura que lo que un duende hizo por ella fue algo fantástico Nuestro protector del hogar Le decías a nuestro experto de que encontraste velas negras Así es, lastimosamente ha habido veces que uno retorna a casa Y en las puertas venían a dejar velas negras La familia está agradecida la presencia del duende Cuentan que hace varios días aparecieron velas negras Así es, ella asegura que un duende le ayudó a combatir una brujería Sí, de hecho pienso que llegó en un momento exacto, ¿no? El tomacito, el teledmundo Porque empezó a pasar aproximadamente hace unas tres semanas, un mes, ese tipo de cosas Y es que este ser elemental hizo una aparición en el set de televisión donde ella estaba grabando Ella cree que después de esta aparición el duende tiene una misión junto a ella Uno que notamos que el duende siempre se pone feliz con las cámaras Pienso que eso lo tenemos en común ambos, ¿no? Ambos nos gusta mucho estar en la televisión Y como tú le dijiste, ¿no? Esto es una aventura que se inicia primero en el set de un canal colega Donde somos, tenemos un sector Y donde justamente estábamos hablando con Juan Y con Valeria de los pequeños elementales de los duendecitos Juan, como es de costumbre, lleva a sus duendes Y uno de ellos es el que se movió, bailó en plena entrevista, en pleno set Sin duda, historias como esta, ustedes también las tienen Pueden contarnos en nuestras redes sociales Y junto a Bernabé López Esto fue Detalle Impacto Agradecer a la boutique que me viste, Alta Pinta Que queda ubicada en la ciudad del Alto Esto fue todo por hoy Yo soy Jolie Vargas Hasta pronto